Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama. Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las armas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama. Lo que son es actores, porque le encantan el drama. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay with me, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido, no le gusta que sigan su camino. Siempre vestido de Univo Casino, tremenda pinta. O es cookie, graduated even, no va a play cookie. Negativo a positivo, es la verdad y siempre te lo digo. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá, stay with me. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá, stay loud. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá, stay loud. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' arriba. Ella quiere un pedazo, yo le digo que no, que no, que no, que se lo doy entero Ella quiere un pedazo, yo no suelo de que es mi corazón, yo se lo doy entero No quiero compartir esta pasión, solo quiero que seamos tú y yo En mi solo disto es tu calor, te quiero solo en mi vida y somos yo No quiero compartir esta pasión, yo no suelo de que es mi corazón, oye nena linda esta canción Ella quiere un pedazo, yo le digo que no, que no, que no, que se lo doy entero Ella quiere un pedazo, yo no suelo de que es mi corazón, yo se lo doy entero Oh no, no quiero compartir esta pasión, yo no suelo de que es mi corazón, 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 yo no su Ella quiere un pedazo, yo no puedo romper mi corazón, yo soy nadie entero.